el concepto del bautismo lo encontramos principalmente en el nuevo testamento y mucha gente cree que fue juan el bautista quien acuñó el concepto pero no es así cuando analizamos el trasfondo bíblico es decir la historia del judaísmo y me refiero al judaísmo bíblico a lo que está registrado en el antiguo testamento vemos que hay semejanzas en lo que hacían los sacerdotes y los levitas antes de servirle a dios y a qué era eso ellos se lavaban y este acto de lavarse era de hecho un bautismo sabemos como creyentes que el bautismo ilustra la muerte sepultura y resurrección del mesías y eso es cierto pero el bautismo también era algo que hacían los sacerdotes los levitas y otros con el fin de ser usados por dios tenía que ver con un cambio de estado pasar de un estado común o normal por decirlo así a aquello que era apartado para un propósito santo y este es el mensaje para nosotros si eres un creyente en el mesías jesús ha sido apartado para un propósito santo y ese propósito santo es servirle a dios conforme a su voluntad y con esa experiencia de salvación por medio de la fe en el evangelio dios nos provee todo lo que necesitamos para servirle a él en otras palabras tenemos un gran potencial al obedecer a dios y llevar a cabo su voluntad para nuestra vida la pregunta que tú y yo debemos responder es esta estamos interesados en hacer eso realmente queremos ser siervos fieles queremos caminar en la verdad en lugar de vivir en pecado bien dicho esto toma tu biblia y busca conmigo el libro de romanos capítulo 6 libro de romanos capítulo 6 el tema principal que pablo trata aquí es de hecho el bautismo pero vamos a ver que el bautismo nos une de manera única por nuestra fe con la persona y la obra del mesías y que deberíamos vivir de manera muy singular muy distinta al resto del mundo es decir que ya no debemos vivir de acuerdo a nosotros mismos sino de acuerdo a los propósitos de dios noten lo que dice romanos 6 iniciando en el verso 1 por tanto que diremos deberíamos continuar en pecado para que la gracia abunde obviamente veremos que la respuesta es muy tajante en muchas biblias dice dios no lo permita pero literalmente es un término que se deriva de una expresión hebrea que significa que eso nunca ocurra esa idea de continuar en pecado literalmente no dice en pecado pero si vemos el caso gramatical se traduciría como por el pecado no debemos hacer nada motivados por el pecado o que tenga conexión alguna con el pecado y veremos que pablo nos enseña esto de manera muy poderosa en la escritura leamos de nuevo que diremos deberíamos continuar por el pecado es decir motivados por eso según los deseos del pecado para que la gracia abunde que eso nunca ocurra hemos muerto al pecado por tanto el pregunta cómo podemos todavía vivir en él si hemos muerto al pecado cómo vamos a vivir aún en razón de eso y la respuesta es un no absoluto y tajante no debemos seguir conectados a nada que tenga que ver con el pecado somos llamados a vivir de manera diferente él aquí no estaba hablándoles a los no creyentes el mensaje del capítulo 6 no se trata de cómo experimentar la salvación él estaba hablándoles a personas que ya habían aceptado al mesías que tenían fe en la muerte sepultura y resurrección de yeshúa es decir de jesucristo ellos tienen fe ahora estamos hablando de cómo vivir después de eso de nuestro comportamiento y es muy importante que nos comportemos de la manera correcta que de testimonio de nuestra fe y del hecho de que él no sólo es nuestro salvador sino también nuestro señor bien sigamos leyendo el verso 2 después de decir que eso nunca ocurra él dijo nosotros que hemos muerto al pecado como todavía viviremos en él y es que no debemos luego dice en el verso 3 o no saben que hemos sido bautizados en el mesías yeshúa ahora él hablará sobre diversos aspectos del bautismo primero que todo uno de los aspectos relacionados con el bautismo es la muerte piensen en esto uno está de pie en el agua y uno dice estoy muerto por el pecado que se hace con los muertos los sepultamos por eso él escribió en el verso 3 del texto o no saben que fueron bautizados en el mesías yeshúa específicamente en su muerte hemos sido bautizados él murió y su muerte al igual que toda muerte está conectada con el pecado no a su pecado sino a tus pecados y a los míos hemos mencionado antes en este estudio de romanos que cuando el mesías estaba en la cruz y también lo vimos en el estudio del libro de mateo la escritura dice que él se hizo pecado por nosotros quien aquel que no conoció pecado yeshúa él nunca pecó pero todos tus pecados y mis pecados no sólo los pecados del pasado sino todos los pecados que cometeremos alguna vez los pecados del mundo fueron puestos sobre él y por tanto él fue perfecto y nunca pecó pero la escritura dice que él se hizo pecado por nosotros y debido a eso murió y nosotros habiendo sido bautizados por fe en el mesías también morimos porque veamos lo que dice en el mesías hemos sido bautizados específicamente en su muerte hemos sido bautizados y no sólo eso veamos el verso 4 por tanto habiendo sido sepultados con él por el bautismo en la muerte al morir sepultas a la persona y nosotros también hemos sido sepultados ahora bien esto nos lleva hacia donde esto nos conduce a donde a otro aspecto del bautismo a la resurrección el bautismo no sólo se enfoca en la muerte que se hace con los muertos los sepultamos pero principalmente el aspecto glorioso del bautismo es la resurrección al salir del agua que simboliza la vida pero no cualquier vida como ya veremos otro aspecto maravilloso del bautismo es que no sólo es vida sino que es una vida nueva una vida diferente es decir que tú y yo somos llamados a vivir de manera diferente pasemos a la segunda parte del verso 4 por el bautismo en su muerte y luego dice para que así como y esta es la buena parte así como el mesías fue resucitado de entre los muertos y porque digo que esta es la parte buena la parte gloriosa sigamos leyendo para que así como el mesías fue resucitado de entre los muertos por la gloria del padre esto quiere decir que el mesías se humilló a sí mismo incluso hasta la muerte y muerte por cruz y él murió siendo inocente pero nuestros pecados fueron puestos sobre él ya que él murió por nosotros pero lo glorioso es que él no permaneció muerto es decir que el pecado no salió victorioso al final la muerte perdió su aguijón porque sabemos que al tercer día él fue resucitado el resucitó de entre los muertos sí pero el énfasis que vemos repetidamente en este capítulo está en que la frase fue resucitado aparece en voz pasiva así que el mesías se rindió totalmente al propósito de su padre él murió tenía el poder de resucitarse a sí mismo pero no lo hizo él fue resucitado de entre los muertos por quien aquí leemos que fue por la gloria del padre así también nosotros y esta es otra parte muy buena otro aspecto del bautismo no solamente es que pasamos por la muerte sepultura y resurrección sino que esa resurrección tiene una implicación esa resurrección produce algo en nuestra vida y que es dice aquí al final del verso 4 así también nosotros quienes son nosotros los creyentes todos los creyentes así también nosotros en la novedad de la vida y aquí tenemos una expresión muy propia de los judíos que caminemos en ella en el judaísmo se usa el término caminar para hablar del estilo de vida y también tenemos otro uso del término caminar con una ligera diferencia en la puntuación de las vocales la misma palabra hebrea para caminar se usa para decir ley judía tenemos la palabra caminar aleja y la palabra halaja que es la ley judía así que se supone que vivamos que tengamos un estilo de vida que refleje esa ley la justicia de la ley las instrucciones que tengamos un testimonio que demuestre la voluntad de dios y espero que puedan ver que hay una estrecha relación entre los mandamientos y la voluntad de dios pasemos ahora al verso 5 y esta primera palabra aparece en muchas biblias como el sí condicional pero esa palabra también puede significar ya que así que no está planteando una pregunta sino que está haciendo una afirmación aprendamos de lo que se dice aquí yo lo traduciría de la siguiente forma pues ya que hemos sido unidos con es decir unidos con él en la semejanza de su muerte pero también eso dice literalmente pero también seremos la resurrección el lenguaje aquí es un poco entrecortado y quizás difiere un poco de la adaptación que se hizo en tu traducción para que sonará fluido y entendible pero simplemente dice esto del mismo modo que morimos con él también debemos esperar eso lo tenemos está en nosotros la resurrección como he dicho tantas veces siempre que aparezca la palabra resurrección en la biblia hay una idea que debe venirnos a la mente recuerden eso cada vez que la escritura insinúe apunte o mencioné específicamente el término resurrección lo que debe venirnos a la mente es el reino así que somos llamados no sólo a vivir sino a caminar en la novedad de vida y esa novedad refleja el reino de dios resurrección y reino la muerte ya no tiene autoridad no tiene dominio literalmente es la palabra enseñó rear la muerte ya no tiene dominio ni autoridad no se enseñó rea sobre él así como la muerte no tiene poder sobre él la resurrección demuestra que él venció a la muerte nosotros los que creemos los que nos hemos unido con él en la semejanza de la muerte a través de su muerte también creemos que estamos junto a él en su resurrección por lo que el pecado y la muerte no se enseñó rean sobre nosotros ya no tienen dominio ni autoridad sobre nosotros y yo te pregunto tu vida en verdad refleja que él es tu señor verás no creas que dios estará complacido no hablamos de salvación hablamos de agradar a dios estás reconociendo que él no sólo te salvó sino que también es el señor de tu vida y que todo lo que hagas debe pasar por su autoridad haciendo todo para glorificar lo así es como vive un verdadero creyente esa es nuestra mentalidad y mi esperanza oración y deseo es que tú pienses exactamente así cada día sin excepción cierro con esto shalom desde israel hola quería contarte algo sabías que puedes ver este y otros vídeos en nuestro canal de youtube solamente suscríbete y activa la campanita para que así las notificaciones te lleguen cada vez que subamos un contenido que sabemos será de mucha bendición para tu vida y y y y y y y